¿Dónde estás, corazón? Ayer te he dicho Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en la arena disfrutando de un día maravilloso en la playa y quiero aprovechar de mandarle saludos y leer algunos comentarios que hicieron debajo del video de Shakira que subimos hace algunos días en nuestro canal histórico de Viña del Mar a través de YouTube ¿Dónde estás, corazón? Tengo por ejemplo a Branco Toledo que le vamos a mandar un besito gigante y él dice Sería maravilloso ver a Shakira nuevamente en Viña por favor, tráiganla y que la Caro haga un video de las Teens Bands que han visitado Viña principalmente de iTunes así que vamos a tratar de hacer ese video y te agradecemos tu comentario, Branco esperamos que sigas insistiendo para que traigan a Shakira porque yo también agradecería verla en el escenario, me encanta Levis Andre, es difícil que la traigan porque es muy cara nunca se sabe, nada es imposible así que hay que seguir tratando para que Shakira esté en nuestro festival Alejandro Olmos, te mandamos un besito también porque puso sí y sería un buen espectáculo yo pienso lo mismo, Shakira hoy en día sí que tiene un buen, buen espectáculo Washington Andrés, sí sería chévere que la traigan una voz hermosa, te mandamos un besito Washington también Shakira linda, dice Yao Silva Omar Iván Mayorga, miren yo quiero que la traigan porque quizás así recuerde un poco de cómo era realmente tocar y cantar sus mejores canciones no comerciales que tanto extrañamos las de hoy y siempre por ejemplo, Bruta siga sordomuda, tu cintura esas canciones tan románticas de Shakira que obviamente están en nuestra memoria tienes toda la razón Omar, ojalá que Shakira esté en nuestro festival los quiero invitar a que sigan suscribiéndose a nuestro canal a que nos sigan comentando para poder después leer sus comentarios para poder mandarle saludos y así para juntos poder pedir nuevos artistas en la Quinta Vergara los invito entonces a compartir en nuestro canal y a suscribirse ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos! No, no, no No, no, no